Gente, ganamos este y vamos para Challenger, papi ¡Vamos! Gente, quiero sus mejores vibras en el chat Sus mejores vibras, men Si alguna vez me han dado buenas vibras Denlas más que eso, wey Más que eso, men Aquí va a estar uno, 100% No mames, que buena, wey Atrapada Ay, ayuda No me lo creo ¡Listo, básico! ¡Es buenísimo! ¡Me dio la marca! Te amo, te adoro, te quiero mucho Guapetón, te carreo, pinche perro Nar, te la chupo, machín, eh Maldito ¡Cállate! ¡Amerga! No mames, tigis No me lo creo ¡Challenger! ¡Gente! Se viene Challenger y cómo lo voy a disfrutar Lo estoy oliendo, men Está en mis venas, wey ¡Yo soy Challenger, player! ¡Vamos, por aquí! ¡Vamos, por aquí! ¡Ajua! ¡Ajua! ¡Vamos, por aquí! ¡Ajua! ¡Ajua! ¡Vamos, por aquí! Let's go, man ¿Quién dijo que no podía llegar a Challenger, eh? ¿Quién dijo que no podía llegar a Challenger, eh? ¿Dónde están mis haters ahora, eh, bichos perros? Ahora sí, bien, barquitas, porque tengo muchos LPs ¿De verdad, bichos perros? ¿Dónde están? Let's go Ando hurt Ando hurt, mijo ¡Muere el Crustácio, Cascarudo! Hoy me morí, me morí Ah, no me lo creo ¿Ah, no? Soy los... Oh, look at the class, look at the booth Me lo yuqueé de una manera, güey GG Challenger Let's go Vamos Vamos Raza Lo logramos Somos Challenger Pero si alguien me gana el EPS Técnicamente esa persona sube No sé si dejarlo así O asegurar Challenger con una partida más ¿Qué hacemos, güey? Vale, voy a jugar en Niali, yo creo Estimar en horas en las que el Mech no esté en directo para que no toque el equipo aliado Qué listo, papi Sosa Me descubriste Me descubriste Ven cómo lo supo, bro Descubrió mi truco para subir a Challenger Nooo Me han pillado Uy, está muerto Quizás No, pendejo Eres un p... Puck Es que ya me tildié, hermano ¿Cómo se te ocurre? Qué fucking pereza, bro En verdad Fucking inter Ven, el Viking God llegó de nuevo, hermano El Viking God lo hace de nuevo, papi Gracias, perrito Estamos en NA, güey No sé si te enteraste que subí a Challenger Bueno, estamos en... En que si nadie me gana el EPS actualmente Subo a Challenger Y estamos en NA esperando por mientras Tengo que esperar unas 4 horas Se murió mi mid ¿Qué estáis haciendo con ese perro, concha tu madre? ¿Qué le pasa, brother? ¿Cómo me mato? Ah, qué putada, hermano La trolea Qué mal soy Mi bot Nice Te la dedico, vikingo Te quiero Ja, ja, ja Me bot NA, bro Ya nos cae una chingada No sé No me lo creo Qué bien Ay, Dios santo Maldita sea tu puta madre Sivir de mierda Pelén, pelén No, ¿me muero? No, me muero No, no me muero Ah, qué hueva O sea, pero igual me la pelan, men Pero literalmente mi team es una puta basura Ni uno de mi team juega bien Qué lástima Vamos a ver si alguien ya me pasó Primero que nada, antes de seguir rankeando Aún voy arriba Vamos Solo quedan tres horas, güey Si estamos así en tres horas O sea, ¿cómo llegaste a Challenger a darse el cosplay que dijiste? Si me mantengo en Challenger ¿Cuál cosplay? ¿O qué había dicho? Es que yo oigo muchas mamadas, güey Dijiste que si llegamos a Challenger No harías cosplay de Niali, Graves o un Kindred ¿En serio? Pero necesito clip Uy, la neta será Challenger Pero hombre, palabra no Pendejo Pues sácame la evidencia No me acuerdo, tonto No me quiero esperar tres horas Este güey está jugando Oh my God Este güey puede subir No Vamos a tener que jugar, eh Este güey también Está buena de Challenger este güey No 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 Oh my God Pero ha ganado muchas Le toca perder Y no puedo checar el historial de este güey Porque este güey tiene un nombre raro ¡Y está jugando! ¡No! Si este vengana me quita el Challenger ¿Quieren ver esta partida? ¿Quieren verla? La vemos, banda ¿La vemos? Sí ¡Qué pierda! ¡Qué pierda! Mándale todas sus malas vibras Dale, dale, papi Men, qué pereza la vex ¡Qué buena! No mames ¡Qué buena! Ven Me gustó el gank En vez de Tratar de atinarle La Q A vex Tiró la Q Al minion Asegurando Que iba a atinar El stun Si este Si la vex pierde Seguimos este En Challenger Si esta vex gana Me quita el puesto Y tendré que jugar partidos Pero no está mal ¡Ay, te voy! ¡San Pedro! Oh my God ¿Ok? ¿Me gusta? ¡Me gusta! Me gustas Tú, Zach Aquí somos Team Zach, gente Este Zach es mi ídolo, men Enseñales quién manda, perro Vamos, papi Vamos Enseñales quién manda, Zach Demuestranles cómo Cómo mover esos mocos Vamos, cabrón Team Decaren Dejando like Hijo de p*** Gana Decaren Y te baneo, eh Mierdita Aldair de mierda Cacasmeadas Creo que lo vieron ¿No? Ah, no Spome, ¿no? ¿Qué? 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 ¿Qué ínter? Man Y eso lo ganan Eso lo ganan Aunque venga Vex Eso lo ganan Buen flash, papi Bien, bien, bien Ultea Dale, dale, dale Dale, papi Llega Víctor Llega Víctor Bien, papi Bien, bien Víctor de mierda Qué flash de mierda Qué buena, qué buena, papi Qué buena Vamos Malo, malo, malo Víctor malo, malo Buena, papi Buena, buena Tú, tú salta Tú salta, güey Es tu casa, papi Que no te digan lo contrario, papi No pasa nada Tú tienes pasiva, papi Buena, papá No, qué malo es el Víctor Se gana Vas a cagar Ahí viene la miel Oh, my God ¿Qué estás haciendo? Buena Teleport, teleport Tú chingas Madre Hijo de puta Eres un win trader ¿Cuántos te pagaron, men? ¿Cuántos te pagaron? No Aquí va a llevar D-Varalzac Tiene la Q Bastante bien, ¿no? Pero esto puede ser Bastante obligado Porque no tiene pasiva Hay que tener bastante cuidado Está zoneando Todo el equipo Mete al sol El equipo de Ebas Están matando Vex se entre Mata a la Lulo Hijo de perra Porque se muere El Lulo de mierda Esto puede ser Bastante malo No puedo creer Sosa puede perder El Chali Y hacer esta play De mierda Esto puede ser Bastante malo Para Sosa Oh, my God Flash al app Hijo de puta Y se escapa La hijo de perra No puede ser, men Oh, my God Oh, my God Mira, mira, mira Esta figura Es confuso, ¿verdad? Sin embargo, sabes Perfectamente Cuando estás mal Todo en tu cuerpo Física Tal vez que Te lo hace Saber Total Se me olvidó Que hoy vamos a jugar Mario Party Para el cumpleaños Del Víctor Y estoy en Challenger A dos horas Oh, no Mierda Pues para el otro año Víctor Challenger Es más importante Qué mal amigo ¿Cuál mal amigo? Pendejo Te quiero llegar a Challenger Es mi meta de la vida Mi meta de la vida No es hacer a Víctor feliz Mentira Perdió 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 Me salgo Perdió Eso, verga Wony-chan En tu cara Dos minutos Dos minutos Y seré Challenger De nuevo Para todos los que dudaron De mí Hijos de perra Vamos Un minuto banda Jugué 70 partidas En tres días Setenta Solo por este momento Diez Nueve Ocho Siete Seis Cinco Cuatro Tres Dos Uno Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Let's go Gerardo Romero Mando mil estrellas Felicidades Un aplauso Un aplauso Felicidades Man Gracias Gracias En el único día Que las puedo tener Gracias Víctor Sabes que te quiero mucho Pero llegué a Challenger Vamos ¡Gracias!